El padre Jaime Valdivia de la Orden de Monjes Contemplativos Albertinianos de Estelí falleció a causa del COVID-19. El sacerdote fue ingresado por primera vez a un hospital capitalino el pasado 30 de junio. Sin embargo, días después fue dado de alta y continuó su observación desde el monasterio. El pasado martes requirió ser hospitalizado de urgencia debido a una descompensación inesperada. Que Jesús por siempre reine en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Jesús por siempre ha llamado a nuestro hermano, a su hijo, Fray Jaime Valdivia de Minel. Y nosotros ahora enterramos su cuerpo para que vuelva a la tierra de donde fue sacado. Con la fe puesta en la resurrección de Cristo, primogénito de entre los muertos, creemos que Él transformará nuestro cuerpo humillado y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Por eso encomendamos nuestro hermano al Señor que lo resucite en el último día y le admita en la paz de su reino. Te pedimos, Señor, que Santa María, Madre de Dios, que estuvo al pie de la cruz del Hijo que moría, comunique su fe a cada uno de los que lloramos su partida. Para que, como ellas, afligidos, seamos socorridos y alcanzados por los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Marcos Medina, Noticias 12.